Buenos días señores, yo estoy un poquito de batería, yo espero que no me moleste nadie, nunca se sabe, yo creo que no, pero por si acaso, yo les aviso, venga espere, 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 que? usted no lo está haciendo bien, como que no está haciéndolo bien, como que no? tu me pones nervioso, no? pero camelo vamos a ver, que? 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 camelo que? déjame tranquilo, esto estoy yo solo, eh? yo estoy yo solo, yo no sé si soy iconoclasta, fuera de usted, al carajo, o es que me pone usted nervioso el canal lo peor, eh? ahí está su casita, a ver, dígame, dígame, como hay que hacerlo? no, al menos, es lo que te decía yo, que? venga, 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 habla, clarito, habla clarito y embojarte, mijo, que se te oiga no, al menos, no te pongas así, eh, 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 venga, al carajo, señores, yo se los dije, yo ahora sigo estudiando tranquilo, yo se lo explico otro día, es que me pone nervioso está uno tranquilo, vamos a ver, espera con tu trifo, está uno tranquilo estudiando, siempre viene el listillo no, 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 no